Hola, es un gusto saludarles. Me habla Yesenia Centeno de Cenillas Estelares de los Sanadores Pránicos de Venezuela. Me disculpan los espacios, pero estoy en la natación con mis hijos y no quería perderme la oportunidad de compartir mi experiencia durante este año de meditaciones guiadas por la traducción de Gerard y Perdomo del Máster Steven Koch. Es interesante ver la entrega y la disposición constante de ustedes para personas como yo que en algún momento podría decirse que han estado muy cercanas a la práctica de la espiritualidad pero a su vez un poco desorientadas. Este periodo me permitió y me permite cada día construir una práctica de vida distinta a lo que yo conocía como crecimiento espiritual, como compartir en familia. Me ha permitido el hecho de desbloquearme después de la muerte de mi papá, cinco años sufriendo, he podido ser libre, he sentido la cercanía de mis seres espirituales, mis hijos han cambiado grandemente porque empecé a cambiar yo, empecé a hacer, dirigirme y dirigir mi vida de manera distinta. Las meditaciones me han hecho conseguir poder verme fuera de mí, poder ver mis emociones, gestionarlas y a su vez conseguir la oportunidad de hacer cambios, cambios paulatinos, perdonarme por las acciones pasadas y identificar cuando va a generarme alguna perturbación, alguna situación. Yo estuve pasando a nivel de salud por muchos inconvenientes y de hecho tenía que seguir haciendo mis intervenciones médicas y ya sentía que no podía. Tantos periodos, tantos años de enferma, tantos, tantas dificultades y tanto dolor. Las meditaciones me pudieron fortalecer, de hecho podría decirle de manera muy cercana, muy certera, que si las meditaciones no hubiese podido concluir mi periodo de cirugías que tenía pendiente. Las meditaciones me han hecho activarme, reencontrarme conmigo misma. Yo creo que los cambios han sido enormes. Yo en algunas oportunidades le logró contar algunas de mis experiencias luego de las meditaciones a Hualesca, que le agradezco grandemente por invitarme. Pues el sentir que puedo, sentir que puedo seguir los miedos ante estas circunstancias pandémicas, esta situación en Venezuela. Gracias a las meditaciones he podido controlarlos, he podido mirar a mis hijos de una manera diferente, he podido ver a mi esposo de una manera diferente. He buscado ayuda de otros especialistas, pero lo primero que hago es conectarme conmigo misma. A pesar de tantos años, verme en la práctica de la espiritualidad, no había podido conectarme conmigo misma, sino en este periodo de las meditaciones. Es fránica. He sentido que he sanado emociones muy profundas que sabían que existían y ni con solo la oración cristiana, ni tampoco con la ayuda psicológica había podido sentirme libre, sentirme sana. Puedo decirles que duré tres años enferma de la zona bucal, con ocho operaciones, ocho cirugías en mi boca y sabía que era el dolor que tenía contenido, ya no... creí que nunca terminaría este proceso en mi vida y llevo un año saludable, saludable en mi zona de mi boca, saludable en mi espalda, que tuve mala práctica y en la cirugía necesaria de mi último bebé. Y eso me hicieron perturbada a nivel cerebral, a nivel óseo, en mi movilidad. De hecho, creí que no iba a poder volver a ejercitarme, que es algo que a mí me gusta. Y las meditaciones han generado un fluir enorme en mi vida, que he logrado relajarme, relajarme el cuerpo, relajarme las articulaciones, relajarme las articulaciones, volver a caminar frecuentemente, poder salir de mi casa frecuentemente sin tanto dolor y sin tanto miedo como antes. Y es una alegría enorme de ver que hay personas que, de manera desinteresada, ayudan a personas a crecer, a encontrarse. Y cada vez que puedo presentarle a alguno de mis amigos, los videos, los podcasts, lo hago. Pues veo que el crecimiento que ha generado en mí, el cambio que ha hecho en mí, no puedo ser egoísta de no hacer partícipe a otras personas que sé que lo necesitan. Por eso les digo que sigan trabajando. Les agradezco realmente por las sesiones de luz, por esa entrega que hacen. Y también, pues, la vida, mi vida, la vida de mis hijos, la vida con mi esposo, mi familia, ha cambiado. Ha cambiado grandemente para mejor y estoy muy, muy contenta de estar aquí, de recibir todo esto, de ir entendiendo poco a poco, porque hay muchas cosas que no entiendo, pero entregada a Crested. Quería saludarlos. Valeca me invitó a estar con ustedes hoy en vivo, pero bueno. Hoy mi niña está de cumpleaños. Estamos en la piscina llevándole un momento de alegría. Y no podía estar, pero no quería perderme la oportunidad de que me escucharan. Pues, les agradezco enormemente todo lo que hacen. Y a todos los que hacen extensivo esta labor tan hermosa. Las quiero mucho. Gracias. Gracias.